El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha decidido dejar el cargo al frente de la formación que lideraba desde 2016 y abandona completamente la primera línea política dado que en breve cesará también como ministro con la formación del nuevo gobierno tras formalizarse la investidura. De esta forma el titular de consumo completa el paso al lado que inició en junio cuando también renunció a formar parte de las listas electorales de sumar a los comicios del 23 de julio, después de haber sido diputado en el Congreso durante 12 años. Garzón ha asegurado que no solo cederá el testigo dentro del Consejo de Ministros sino que también cesará de su responsabilidad como coordinador de Izquierda Unida y ha dicho que se trata de una decisión muy meditada y que forma parte de la hoja de ruta que personalmente asumió hace un tiempo. Finalmente ha señalado que este es el momento para sincronizar su decisión final con el cambio de fase política. Lo ha dicho a través de una carta remitida a la militancia. En ese texto Garzón subraya que ha sido un honor representar a Izquierda Unida y que renuncia al puesto con una organización consolidada y como capital político imprescindible para el futuro del país.